Vamos a empezar con este juego de ruleta, con estos numeritos nos vamos a ganar unos estupendos premios. ¿Qué premios serán? Es lo que nos dijo Joana Pavón cuando llegamos a Huertomanía, el refugio de 20 personas con problemas de salud mental. ¡Ganaste! Te has hecho acreedor a pasar el resto de tus días encerrado en un manicomio. Eres del 15% de las personas con problemas de salud mental que podrá tener un empleo y autonomía. Pasarás tus últimos días en las calles. Esta es la cruda realidad que vivimos todas las personas que tenemos enfermedades mentales. Por ello es que hace nueve años nació este espacio en Nayón. El objetivo de Huertomanía es que personas que tienen problemas mentales tengan una actividad que realizar como la técnica de la agricultura a través de sitios comunitarios. Que no sea necesidad de que las personas les interren en un hospital psiquiátrico. El trabajo en Huertomanía es una fuente de libertad y una convicción para quienes lo realizan. Sus integrantes cultivan hortalizas, verduras y frutas en el huerto orgánico, lo que les brinda autonomía y fomenta su desarrollo personal. Con el tiempo aprendí que todos mis compañeros tienen las mismas situaciones mías, tal vez en contextos diferentes. Pero esos contextos diferentes hacen justamente que podamos conversar de lo que nos duele o de lo que nos aqueja. Porque con los compañeros podemos tener esa confianza que a veces con los papás no las tenemos, con el doctor o la psiquiatra, psicóloga. Entonces eso es realmente venir del huerto, es volver a renacer, volver a nacer y existir plenamente. Pero este huerto urbano no es solo un espacio de trabajo, sino un modelo de integración social que desafía los prejuicios y promueve un cambio sustancial en la percepción de la salud mental en la sociedad. Se creía que si yo le daba a un loquito o a una persona con problemas de salud mental un serrucho, entonces iba a cortar la mano. Entonces aquí hemos roto muchos estigmas, por eso es tan valioso. Un recorrido en este lugar es un recordatorio de que la inclusión, el respeto y la dignidad son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. Sobre todo en un mundo donde persisten los estigmas en torno a la salud mental.